Bananas en pijamas Sí, a las 6, 7 de la tarde Incluye 11 temas Todos son interpretados por personajes Por Bananín y Bananón Por personas argentinas Bananas en pijamas Bananín y Bananón Vamos del campamento Lula bailarina Vamos Moncho Hortalizas, frutas y cereales Los sueños de Moncho Pipo el caragol Siempre podemos ayudar Nunca diremos adiós Y Bananas en pijamas Nuevamente Bueno, la cosa es así Agarraron la lata O sea, la serie de Bananas Y en Argentina hacían el show Como si fuera el programa en vivo En el programa en vivo Ellos cantaban estas canciones Y hacían juegos Y hablaban ahí un poco Y presentaban la serie O sea, el sketch grabado El original Y además Este disco se presentó en el teatro Hicieron temporada teatral Sí, obvio En Brasil también hicieron la versión Porque está el disco en portugués Hay voces de personas muy famosas Como Dorita Chávez Andrea Baez Que son muy conocidas Dani Dorf Que son muy conocidos En el mundo de la música Para aquellos que amamos la música Sabemos quiénes son Y para los fans de Bananas También Los ositos eran diferentes O sea, los de la serie Eran lindos Y los del programa Te daban un poco de miedo O eran raros Por lo menos No eran ositos muy cariñositos No, la cabeza Era como que la cabeza Parecía un zapallo No sé, una Estaba marcada Tenían como rodajas Sí, sí Eran como calabazas Como rodajas de calabazas Incluye las letras De todas las canciones Y un detalle Es que en este disco Hay un personaje que falta Si sabes quién es Dejanos un comentario Seguinos en redes sociales En Instagram En Facebook Suscribirte al canal Dejar tu like en el video Y deciros cuál es tu canción preferida De Bananas en Pijamas Este fue el disco de Bananas en Pijamas Edición Argentina